Chicos, el día de hoy hemos tenido la mejora de 100 centuriones, una mejora que va a estar por los próximos 3 días y en el cual nos piden 2 plantillas, una de 83 con GIF y otra de 84 una mejora donde posiblemente sea rentable, no digo que siempre en todos los casos vaya a serlo pero si ese ha sido su caso chicos, quiero que ustedes en comentarios me digan que fue lo que les tocó bueno, obviamente que fue lo mejor que les tocó, porque hemos abierto algunas de estas mejoras y como siempre, pues hay mejoras que rentan, hay mejoras que no rentan tanto pero eso ya depende de cada cuenta chicos, ustedes abajo me van a decir si es que les fue bien, si es que les fue mal y si es que no se los han hecho todavía, pues que piensan después de ver este tipo de pack opening chicos así que vamos con el video gente y si ustedes les gusta el tipo de contenido no se olviden de suscribirse y darle like además de activar la campanita chicos vamos con la mejora de 100 jugadores chicos, vamos a ver que sale 100 centuriones chicos, esperamos que salga bien, esperamos que toque algún caminante no te asegura media gente, no te asegura ni una media chicos así que bueno, espero solamente que toque algo que valga la pena gente a ver chicos, a ver vamos a hacer una predicción gente, ok, vamos a hacer una predicción mientras vemos acá en el pack de 100 futbolistas que nos... 3, 2, 1, va, abrimos el sobre de 100 futbolistas vamos a ver que sale, a ver España, MSD Manchester City Rodri y viene con, 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 con Williamson, ok, cuánto vale Williamson está mal no está mal gente, no está mal no está mal 89 de media, te lo firmo man y un Williamson, a ver a ver Williamson, 40.000 monedas ok, sería la mejora de, de SBC en alguna, en alguna SBC se irá sí, porque es central mira, puedo ponerlo de MSD revulsivo, con ese ritmo podría ser un, eh, un revulsivo pero está bastante bien gente, ya con la media 89 más que satisfecho con lo que me va a tocar porque es media 89, pues gente cuánto está la media 89 y aparte una 87, a ver, vamos a ver a ver, este SBC sale 62.000 monedas para hacerle un rápido y vale 38.000 monedas la media 89 y la media 87 vale o sea, ya con estas dos cartas ya prácticamente que cubro el precio de todo el SBC así que aparte que he enviado medias bajas para obtener medias altas y eso siempre viene bien bueno chicos, vamos a ver qué más tenemos acá ok, vamos a revisar qué es lo que nos toca a ver si hay un tercer caminante gente a ver vamos a ver, vamos a ver si hay un tercer caminante 89, no 84, 83, 83, 83 bueno, recupero 83 y 84 que siempre vienen bien ya, a ver, ¿hay algo más en lo último o no? a ver gente ojo, un seco repetido bueno, un if, me sirve llorente intransferible y ya bueno, bueno, no estuvo mal el sobre yo creo que está bien yo creo que está bastante bien para lo que uno espera me parece que ha rentado totalmente me han dado un if de 85 sobre de 100 futbolistas a ver qué tanto vale la pena gente, ok vamos a abrir esto siguiente mejora tenemos Noruega DC ojo ojo es este es centurión adentro Hilserbeck muy bien medio 89 me sirve y adentro hay un centurión a ver ¿quién es? bueno Harry Kane de 92 qué suerte perdón pensé que está bien sí, 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 está bien está bien era if era if bien chicos esta es la carta que yo anhelaba tener en mi cuenta principal y a él le salió Harry Kane como que bueno más respeto con mi goleador 2 80 cross 85 obvio estuvo bueno estuvo bueno gente 2 if uno de 92 que vale más de 100.000 monedas una media 89 una media 86 85 un par de media es 84 luego media es 83 está bien está muy bien está muy bien a ver en los repetidos tocó algo o no 80 70 bueno te firmo el sobre gente te firmo el sobre ahora nos hemos vaciado prácticamente todo el club para poder conseguir esta mejora de 100 centuriones chicos vamos por la siguiente así que veremos si ha valido la pena gente ok sobre todo en esta cuenta que es muy pobre y a ver si es que no conseguimos nada me pongo a llorar con esta cuenta porque acá sí necesito en verdad sacar cartas gente sí necesito ok a ver tenemos inglés ED ¿quién es? Arsenal saca media 86 no me la contés gente no ¿quién es? MIT 87 ¿adentro hay caminante? no tengo dos cuentas tengo dos cuentas 87 gente ya veo que salió basura adentro ya veo que adentro no hay nada bueno 87 uff gente acá sí F de las grandes espero que mínimo me haya tocado un guardiol porfa no no me tocó ningún guardiol no no guardiol es que en repetidos que me puede tocar que me importe nada prácticamente Wilson ah chicos acá sí fue F gente acá sí fue acá sí fue F gente no tocó nada a ver a ver qué nos toca acá chicos tenemos Italia MCD uy no pinta bien bueno Tonali gente medio 86 ¿hay algo más adentro? no bueno pero Tonali no está ah no sí hay sí hay Bernardo Silva bueno doble caminante doble caminante chicos doble caminante ya está bien ese Bernardo Silva mejoró todo pero Tonali está a 18k pensé que estaba más tanto ha bajado Tonali bueno ni tan mal un if Llorente 83 a ver 82 mente pueden tocar miles de 82 pero nunca te va a tocar Mendy gente de verdad pero nunca te va a tocar Mendy porque Mendy es el jugador que nunca te sale Tonali ya como les digo gente bueno intransferible tenemos lugar de sacarse ahí abajo Dani sí ya no cuesta nada un sol cuesta Tonali a ver gente 100 futbolistas chicos vamos con este sobre Argentina defensa central no Lisandro Martínez gente medio 84 ¿cómo me vas a contar eso? no quiero ver adentro venga ya cuando vi la bandera argentina central dije no puede salir nada bueno 84 84 83 82 este Rier Mariona Noiko Williams 79 eh si gente este sobre si estuvo un poquito bajo eh que salió salió sobre de 100 jugadores chicos 81 80 si 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 un uno dos que que no gente hasta ahorita la peor eh sacada ha sido esta gente bueno gracias a Seasport por ser por ser así gente pero bueno y